Por eso hay más que una predicación y una charla de un pastor. Le podríamos poner la charla del pastor. Gloria a Dios. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, sino como la iglesia primitiva hubiera enfrentado la muerte cuando lo llevaban a los circos romanos. Despierta, iglesia de Cristo. Hoy si no te prometen prosperidad, que te va a ir bien, que esta, que la otra, que esta, que... Bueno, un evangelio social. No, 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 el evangelio sangre y fuego, bendito sea Dios. Así vamos a tener la verdadera victoria. Creo que Dios prospera, que Dios bendice. Si no notarías cita con la vida en pie. Si no notarían las iglesias satélites. Hemos comprado terreno en toda la iglesia satélite. Cuatro hectáreas en Villa María. Bueno, no sé cuándo ahora se me van a... Cruz del Eje, pleno centro. Gloria a Dios. Centroamérica. Estamos edificando el templo. Vale, y tenemos apuntado ya la puerta norte con Fernando ahí. Hay una oferta de venta. Y así vamos comprando los terrenos. Ahora no me acuerdo en todos los lugares que hemos comprado. O sea, yo creo que Dios prospera, que Dios bendice. Y usted dio testimonio, levantó su mano y yo le creo. Aleluya. Nos dio espíritu de poder, de amor. ¿Y qué más? Ah, yo no me dominio. Uy, uy, uy. No, no, no. Vos sos loco. Estás fuera del propósito. No, no. Dominio propio. Vamos, vamos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro señor. Ni de mí, preso suyo. El pastor preso. El discípulo dando testimonio. Lo metieron preso a Pablo. Yo no escucho y no leo que esté llorando, quejándose. Dice, si no participa de las aflicciones. Wow. Ay, no. Ay, se murió. Que está enfermo. Y a mí me da la misma tristeza. Yo te conté una cosa mía. Tuve que reponerme, tuve que reprender demonios. Porque una tristeza. Una tristeza. Que ni mis hijos lo supieron. Es más, me llevaron de vacaciones. Vine de vacaciones. Una parte de la familia me llevó de vacaciones. Vine más cansado que cuando me fui. Si acá está mi descanso. Usted créalo o no. Dirá que estoy haciendo circo. ¿Sabe dónde yo me renuevo? ¿Sabe cuáles son mis vacaciones? Acá. Me voy a traer la catrera. El pijama, la pantufla, el cepillo de dientes. Gloria a Dios. Porque cuando estoy en la casa de Dios. Es mi verdadero reposo. Bendito sea Dios. Y no me cuento un peso. Vamos, denle fuerte ese aplauso al Cristo en la gloria. Participa de las aflicciones por el Evangelio. Ah. Por el Evangelio. Seguimos adelante, muchachos. Vamos, siga adelante. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No conforme a lo que nosotros éramos. Nuestras obras. Sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Antes de los tiempos de los siglos. Digamos el día. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. El cual quitó la muerte. Sacó a la luz la vida. Y la inmortalidad. Por el Evangelio. Porque el que cree en el Señor. Aunque esté muerto vivirá. Esle la resurrección y la vida. Aleluya. Gloria al Señor. El último versículo. El 11. De la cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de todos estos gentiles. Benditos. Amén. Damos gracias a Dios. Segunda vacuna. Calme la tormenta. Esa tormenta. Esa tormenta que azota tu mente, tu alma. ¿Y qué va a hacer de mañana? ¿Y qué va? Estuve leyendo un libro que asegura que en ocho años viene otra peste parecida a esta. La misma. La misma pero que después va a desaparecer para siempre. ¿Cómo saben que en los ocho años? Y si viene, nos encontrará firme en Dios. Y si no estamos acá es porque nos fuimos con Él. Aleluya. Así que cambiemos la perspectiva. Por eso en el mes de marzo, diga conmigo marzo, vamos a comenzar 31 días de oración y de ayuno. Bueno, una iglesia satélite va a llorar un día, nosotros lloraremos otro día, en fin, todas las iglesias satélites. Y el lema será, vuelve a casa. Vuelve a casa. Son 31 días. Y vamos a terminar con un día glorioso. 31 de marzo, este lugar se va a colmar de regalo porque el cumpleaños del Pastor Velas. No, 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 no. Pero el tema es, vuelve a casa. Vamos a tener una estrategia. Usted va a ser encargado de buscar 10 personas que por el COVID no vienen a la iglesia porque tienen miedo, lo va a alentar, lo va a acompañar, lo vamos a traer. Vuelve a casa. Puede ser acá, puede ser una iglesia satélite, otra iglesia hermana, pero que vuelvan al redil, bendito sea Dios. Que no se queden porque si viene el Señor, se quedarán. Sabíamos cantar un hino que decía, yo no me muevo, no me queda, ¿cómo? Yo no, yo me, ¿cómo? No, no me mueve, no me moverá. Sabíamos cantar que nada nos mueve, bendito sea Dios. Segunda vacuna, entonces. Vamos contra las tormentas, Isaías 26.3, Isaías 26.3, es otra vacuna que encontré ayer. Gloria a Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Dios nos va a guardar en paz, nos dice que no va a haber problemas, nos va a guardar en paz. En paz porque nuestro pensamiento persevera en él. Mis pensamientos eres tú, Señor. Mis pensamientos. Era un viejo coro, hemos dejado de cantar eso. Gloria a Dios. Dios, este COVID maldito nos quitó eso, la esperanza, el gozo, la alegría. Diga, ¿basta? Ahora ustedes me dicen, ¿córtela, pastor? Ok. Tercera vacuna. Construya con esperanza. Gloria a Dios. Construya con esperanza el mundo que se viene. Juan capítulo 13, verso 34 al 36. A ver, Juan 13 dice, un mandamiento nuevo os doy, que nos améis unos a otros como yo los he amado a ustedes. Así también ustedes, amense los unos a los otros. La iglesia hoy es un compañerismo, un rato juntos, el amor. Dice la Biblia que el que ama da su vida por su hermano. Señores, ¿qué evangelio estamos predicando? ¿Qué evangelios profesamos? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los amé a ustedes, para que también ustedes se amen unos a otros. El 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no puedes seguir ahora, pero me seguirán más tarde. Ahora. No llegó todavía por ahora. No llegó por ahora, pero vamos a llegar, bendito sea Dios. Vamos a construir con esperanza un mundo mejor, bendito sea Dios. Tenga esperanza, tengamos fe, que lo mejor está por venir. Gloria a Dios, basta de COVID, basta de temor. Tenemos la mejor vacuna, bendito sea el nombre del Señor. Cuarta cosa, nuestra esperanza está enraizada en Dios, es decir, fundamentada en el Señor. Aleluya. Y nunca se olvide aquella oración que se ha dejado de hacer. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona mi falta como yo perdono mis deudores. No me dejes caer en la tentación, más guárdame del mal. Amén. Porque tuyo el poder, la gloria por siempre. Al levantarse un Padre nuestro, aparte de las oraciones, ¿no? Al comer. No lo hemos dejado. Jesús dijo, cuando ores, dirás así. Y no lo lo hacemos nosotros. Oraciones tediosas, oraciones interesadas. El pastor no hay que orar. Claro que hay que orar auténticamente, que salga del corazón. Pero no se olvide el Padre nuestro. Cuando ustedes oren, dirán así. Se ha dejado eso, ¿vio? Se ha dejado, bendito sea Dios. Aleluya. Gloria sea en nombre del Señor. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. Gloria al Señor. Aleluya. Ni se dormirá el que te guarda. Dios no está dormido. Dios no está dormido. Gloria a Dios. Los que han dormido por el COVID están en los brazos del Señor. No están en el infierno, no están en otro lado. Así que nos gozamos. Gloria al Señor. Que un día en la gran reunión cósmica estará la iglesia celebrando las bodas del Cordero. Bendito sea Dios. Y allí será enjugada toda lágrima. Vamos, vamos. Ahora no podemos irle, dijo Jesús a Pedro. Pero pronto, pronto le seguiremos bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Claro, no nos gusta esto. Pero ignoramos que en los tiempos de José en la Biblia hubo hambruna. ¿Cuánta gente murió por la hambruna? ¿Se acuerda José en Egipto cuando vino hambre en la tierra de Israel? Muchos perecieron, otros tuvieron la posibilidad económica como la familia de Jacob que se fue a Egipto y allá pudieron comprar alimento. Pero ¿cuánta gente murió? Aleluya. Claro, esto no se predica, ¿vio? No, no se predica. Porque en medio no hable de esas cosas. Segundo, acuérdense cuando vinieron las víboras que el pueblo murmuró contra Dios. Número capítulo 21, del verso 4 al 9. Rápido, número 21. Gloria a Dios. Aleluya. Después partieron del monte de Jor, camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edón. y se desanimó el pueblo en el camino. ¿Vio que esto no es nuevo? Basta, Kobe, basta, basta. Nos plantamos y basta, basta. Se desanimó en el camino. Seguimos adelante. Vamos. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Vio? Los que hablan mal de un hermano, los que hablan mal de la iglesia, es contra Dios la bronca, no es contra nosotros. Yo entendí eso, que cuando me atacan a mí. Claro, si yo soy un bandido, soy un sinvergüenza, bueno, justificado tendré la crítica. Pero si soy un hombre de integridad, con defectos, con errores, pero que ha sido formado por la Biblia. Gloria a Dios. El que se meta conmigo, el que se mete contra vos, es con Dios la bronca. ¿Por qué? Hablaron contra Dios. ¿Y contra quién? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. O sea que se estaba muriendo la gente. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Vamos, vamos, vamos. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y muchos murieron. ¿Vio que no es la peste? No, no es moderno esto. Murmura. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué? Esto que era otro blasfema en contra de Dios. Aleluya. ¿Qué más sigue diciendo? Entonces el pueblo vino a Moisés. Ajá, ahora vení. Ahora vení. Llevé a un pastor amigo mío muy consagrado. Andaba con problemas siáticos, una fuerza que había hecho. Y lo llevé a un quiropráctico, masajista, le decían antes, de un club de fútbol. Yo lo conocía, fíjate, porque trataba varios planteles de los equipos de Córdoba. Y lo llevo al amigo mío, el amigo mío, rellenito, gordito. Y él empezó a hacer masaje y de repente tocó. Y el pastor, el amigo mío, dijo, ¡ay, Dios mío! Y muy cordobo el masaje y dijo, ¡Ah, gordito, ahora te acordáis de Dios! Dice que, digamos, ahora te acordáis de Dios. Y el otro consagra. Aleluya, gloria a Dios. Pero fueron a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. ¡Guau! Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró, oró por el pueblo. Enseñanza. Todo el que ofendió, pida perdón. Usted también, pastor, ¿verdad? Pida perdón. Dice. Y Moisés oró por el pueblo. No oró por él. Oró por el pueblo. Gloria a Dios. Seguimos. Seguimos. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido mirará a ella y vivirá. Una serpiente de bronce lo puso en alto. Y todo el que era picado por el letal veneno de la víbora, levantaba la vista, miraba a la serpiente de bronce y se sanaba en el acto. Enseñanza. Acá hay una serpiente de bronce. Gloria a Dios. ¿Quién es? El que fue levantado en un monte, en el madero. Cristo Jesús. A él mirará el justo y levantado será. Bendito sea el nombre del Señor. Mírelo al Señor y será levantado. Basta de COVID. Basta de desánimo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Las persecuciones. En el Nuevo Testamento reciente. Apocalipsis 13. Versos 6, 7, 13 y 14. 13, 6. Vamos, Apocalipsis. Gloria a Dios. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moraban en el cielo. Hoy blasfeman. Escucha usted la televisión. Escucha como blasfeman contra Dios. ¿Usted cree que va a quedar sin recompensa eso? ¿Usted cree que va a quedar sin pago toda esa ignomine, esa maldad? Dice que blasfeman en nombre de Dios, de su tabernáculo, de la iglesia. Se burlan. Seguimos el verso 7. Rápido, rápido, por favor. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y nosotros. Ay, no, Dios nos abandonó. Y entonces no se cumple la Biblia. La Biblia se cumple. Hay momentos que pasa la humanidad, el género humano, bendito sea Dios. Los santos hicieron guerra y los vencieron. Está hablando de la bestia, la que sella la frente de la gente con el 666. Escuche. Vamos. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¡Ajá! Los que estamos en el libro del Cordero, gloria a Dios, no adoraremos a la bestia. Y nos costará la vida. Y bueno, depende cada uno. Basta, Coby, acaba el desánimo, bendito sea Dios. Mi nombre está escrito en el libro del Cordero, que fue inmolado del principio del fin. Vamos. Si alguno tiene oído, oiga. Vamos, el 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Paciencia y fe de los santos. Eso iba a predicar hoy día. Espérame siete días. Pablo lo predica esta tarde, el domingo que viene. Espérame siete días. Dice la Biblia. Espérame siete días. ¿A dónde lo dice? Venga el próximo domingo. Después vi otra bestia que subía a la tierra y tenía dos cuernos semejantes a de algún cordero, pero hablaba como dragón. Vamos, rápido, rápido, rápido. Y ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace de la tierra de los moradores que la adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Gloria a Dios. Sigamos adelante. Es el anticristo. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego de los cielos a la tierra delante de los hombres. Manifiesta con señales. Es un espíritu engañador, bendito sea Dios. Aleluya. Cuidado con los vendedores, con los mercaderes de la fe. Los mercaderes de la fe. Aleluya. Yo te voy a decir algo sin temor a equivocarme. No hay pueblo, no hay iglesia sin templo y sin reunión. No, porque yo conozco que no hacen reunión los domingos, que se reúnen por las casas. Está bien. La Biblia dice, hecho de los apóstoles, capítulo 1, 2, el 6, dice, reuniéndose por las casas y en el templo todos los días. No hay iglesia sin templo. No, porque hay una onda. Siempre, cada tanto vienen las ondas. Lo que pasa es que las ondas pasan. El único que permanece fiel es la gente como nosotros. ¿Es la verdad? No, pero hoy día domingo no. No, se van al parque, comen en familia. No podés comer el sábado. Y si comés un domingo en familia, es fantástico. Te venís, a las 12 termina la reunión y te vas. O venís en la noche y te quedas todo el domingo para... Basta. Vamos a levantar una iglesia gloriosa, de carácter. Una iglesia guerrera. Claro, eso es que hacen reunión ahora. Ayer salió en el periódico, no le creo a los periódicos, salió un hombre que organizaba una criptomoneda y eso que ganan dinero sin trabajar, ¿vió? Y una estafa. Y comenzaron con la iglesia. Y quisieron enganchar a iglesias. ¿Cuántos me han venido a mí con negocios así tentadores? Con el sudor de tu frente, ganarás el pan. Está bien que hay gente que ha venido, que salgas el negocio, transacciones. Eso está bien, es lícito. Pero el esfuerzo, el esfuerzo, el trabajo duro, se levanta una iglesia gloriosa. ¿Sabe por qué? Y ahora sí termino con esto. Lo de los siete días te lo dejo. Espérame siete días. ¿El domingo cuánto va a pasar? Decía que no, espéralo loco este, espéralo los siete días. ¿Lo tengo acá? Sí. ¿Quieres o los predico? ¿Se quedan hasta la una? ¿Sí? No, 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 vamos para casa. ¿Eh? Vamos a tener una predicación hermosa. A mí se me fue de las manos todo. Yo no pensaba decir esto. Pero tengo que decirlo. Tengo que edificar la iglesia. Tengo una responsabilidad. No es simpático este mensaje. Pero ahora sí concluyo con esto. Que el final de la historia lo escriben los santos de Dios. Bendito sea Dios. Vamos a escribir la historia de Córdoba. Vamos a escribir el final de la historia de Argentina. Gloria al Señor. Y un día seremos arrebatados en el cielo. Tenemos vida eterna. Tenemos a Jesús en el corazón. No nos para ni la muerte ni el COVID. Basta COVID. Basta desánimo. Aleluya. Tenemos al Señor. Tenemos la vida. Gloria a Dios. Y pase lo que pase en la tierra. Morada tengo en el cielo. En la casa de mi padre. Muchas moradas hay. Oh, yo les voy a preparar lugar. Tenemos lugar preparado. Iglesia. Fuerte ese aplauso al Cristo de la gloria. Gracias. 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 Gracias.